Con mucho gusto. Imagínese el estado de Oklahoma independiente de los Estados Unidos. Hay algunos residentes que quieren eso. Le digo por qué. ¿Por qué quieren separarlos de los Estados Unidos? No, no está bien que se separe. Eso fue la reacción de la gente sobre la nueva encuesta realizada por SunerPol que reveló uno en cuatro residentes del estado de Oklahoma quieren separarse de la Unión si Hillary Clinton gana la presidencia. ¿Vamos a ser un país con ambas ideologías demócratas y socialistas como los que están en la Unión Europea? Ese es el camino que Hillary Clinton quiere que llevemos. Y eso debilitará la ética del trabajo. Y, este, porque son bastantes. Es el 25%. O sea, si somos, si es un millón de habitantes de Oklahoma, poniéndolo por números, o 250 mil personas quisieran dejar Estados Unidos y ser independientes, es un número bastante grande. SunerPol obtuvo estos resultados después de haber contactado a personas por teléfono y por la Internet. Shepard y Segundo dicen que la independencia no sería ideal. Los Estados Unidos era casi reconocible durante la guerra civil y creo que una separación conduciría a los mismos conflictos que enfrentó el país. Todos en conjunto son una fuerza poderosa. Es difícil pensar que Oklahoma tenga la capacidad para sobrevivir. Una independencia es muy baja porque la Corte Suprema de Estados Unidos dijo en el caso Texas vs. White que los estados no se pueden separar unilateralmente. Para Telemundo Axial, Oklahoma, Alfredo Sánchez.